Capaz que no tengamos tiempo pañillado, pero gracias por mostrarnos esto. Yo, yo acá me quedo pensando con todo mi corazón. Acá está la tradición en las manos de Fernando. El pueblo lo está mirando con el alma sintetizo. Está su padre, Carrizo, que lo enseñó en buena ley y en vez de darle una play, le dio un puñado de petizos. ¡Viva la patria! ¡Viva!